Hace mucho tiempo, en una ciudad entre las ciudades de Persia, había dos hermanos que se llamaban Casim y Alí Babá. Casim, muy astuto, halló la manera de contraer matrimonio ventajosamente con la hija de un rico mercader. Alí Babá, menos ambicioso, tomó por esposa a una mujer pobre, hija de pobres, que no aportó más dote que su belleza y su bondad. Alí Babá se ganaba la vida cortando y vendiendo leña en el bosque. Todos los días se llevaba sus tres asnos y los cargaba con los leños y los haces que luego vendían. Un día, mientras Alí Babá se afanaba en su tarea para poder regresar pronto con los suyos, oyó un ruido que le sobresaltó. Se encaramó a lo alto de un árbol y pudo ver una tropa de jinetes que galopaba directamente hacia donde se hallaba el aturdido leñador. Su aturdimiento se transformó en espanto al verles las caras. Todos ellos, de aspecto feroz y armados hasta los dientes, no podían ser otra cosa que una partida de ladrones y salteadores de caminos. ¡Alto! ¡Echad pie a tierra! ¡Que cada uno coja su jurrón! ¡Y ahora seguidme! Con su jefe al frente, pasaron los bandoleros por debajo de Alí Babá que los iba contando. Treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta. Cuarenta ladrones altos como una mezquita y fuertes como la voz del trueno. Y yo aquí solo. Los ladrones llegaron al pie de una gran roca situada en la base de un montículo y se detuvieron. El jefe, encarándose a la pared rocosa, exclamó ¡Sésamo! ¡Ábrete! Al conjuro de aquella voz, se apartó la enorme piedra, dejando al descubierto la entrada de una cueva. Los ladrones penetraron en ella. Su jefe entró el último y desde dentro dijo ¡Sésamo! ¡Ciérrate! Al cabo de unos minutos, que a Alí Babá le parecieron siglos, se oyó de nuevo el mismo estrueno. Y los bandoleros aparecieron sin los zurrones que llevaban cuando entraron. ¡A los caballos! Mientras sus hombres cabalgaban, el jefe de la tropa pronunció otra vez las palabras mágicas. ¡Sésamo! ¡Ciérrate! La roca volvió a su sitio. Y aquellos salteadores se confundieron con el polvo que levantaban los cascos de sus rupturas, perdiéndose en la lejanía. Mientras tanto, Alí Babá no se atrevía ni tan siquiera a moverse de su escondite. Esos desalmados pueden haber al que llamo algo en la cueva. ¿Y si volvieran? Al cabo de un rato, osó Alí Babá descender del árbol y se dirigió a la misteriosa roca. Recuerdo bien las palabras. El asombrado Alí Babá entró cautelosamente en la cueva. ¡Cuántas riquezas! Montones de monedas de oro y de plata. Joyas como nunca soñé que pudieran existir. Aquel era el tesoro que habían acumulado generaciones y generaciones de ladrones. Alí Babá cogió unos sacos que encontró y los llenó de monedas de oro. Fue a donde estaban los asnos y los cargó con dos sacos cada uno. Y así dispuesto, y ya fuera de la cueva, pronunció. ¡Sésamo! ¡Ciérrate! Y la roca volvió a ocupar su primitivo sitio. Alí Babá condujo los asnos hasta el patio de su casa. Estaba descargando el primero cuando vio aparecer a su esposa. ¿Cómo vienes hoy tan temprano? ¿Y qué contienen esos sacos que nunca había visto en nuestra casa? Deja de preguntar, mujer, y ayúdame a entrarlos. ¿Pero qué es esto? Al táctil por lo que pesan se diría que contienen monedas. Te he dicho que no preguntes y no hables tan fuerte. Luego te contaré. Sin decir palabra, entraron los seis sacos en la casa. Alí Babá vertió el contenido de uno de ellos sobre una estera. A la vista de aquella montaña de monedas, la mujer no pudo contenerse. ¡Calamidad nuestra! ¡Perdición sin remedio de nuestros hijos! ¿Por qué chillas así? Bien veo que te has aliado a una partida de ladrones. La desgracia va a entrar en nuestra casa con estos sacos de monedas. Antes de hablar, deja que te explique. Y Alí Babá le contó a su esposa su extraña aventura. Una, dos, tres... ¿Qué estás haciendo? ¿No ves que no debemos perder tiempo en contarlas? ¡Levántate y ayúdame! ¡Las enterraremos! Pero antes déjame al menos que las pese o las mida. Ya sabes que en nuestra casa no hay con qué pesarlas ni tenemos medida alguna. Pues permíteme que vaya a casa de tu hermano para que nos la preste. Ve, mujer, pero no te entretengas y no digas ni una palabra a nadie. ¿Qué? ¡Descuida! Y la mujer se fue corriendo a casa de Kasim donde la recibió su cuñada. ¿Qué se te ofrece? Vengo a ver si me puedes prestar una medida para granos. ¿Una medida? ¿Acaso sois ahora tan ricos que almacenáis el grano? ¿Y qué clase de grano tenéis que medir? No lo sé. Mi esposo Alí Babá me envía. Está bien. No lo digas si no quieres. Aguarda un momento que voy a buscarla. La curiosidad se adueñó de aquella mujer. Quiso averiguar qué clase de grano tenían y hurdió una treta para descubrirlo. Untó de cego el fondo de la medida. La mujer de Alí Babá se fue a su casa, midió el oro y ayudó a su marido a enterrarlo. Fue otra vez a casa de Kasim y devolvió a su cuñada el objeto que le habían prestado. En cuanto la esposa de Kasim se halló sola, buscó en el fondo de la medida y encontró la moneda. ¡Kasim! Ven enseguida. ¿Qué te pasa? Mira, una moneda de oro. ¿Y sabes de dónde ha salido? De casa del pobretón de tu hermano. Y le contó la astucia de que se había valido para descubrirlo. Se fue Kasim apresuradamente hacia la casa de Alí Babá y aún antes de pisar el umbral le increpó. ¿Dónde tienes el oro? ¿Y de dónde lo has sacado? ¿De qué oro hablas? No disimules. Mira, mira esta moneda. Estaba pegada a la medida que os ha prestado mi mujer. ¿Tan rico eres que mides el oro con lo que los mercaderes miden la cebada? Simulabas pobreza. ¡Avaro! ¡Habla inmediatamente! Hermano mío, no he ocultado mi riqueza por avaricia, sino por prudencia. Escúchame y lo sabrás todo. Y Alí Babá le contó a Kasim su aventura y le prometió compartir con él sus monedas. ¿Y dices que las palabras mágicas eran...? Esa, Moabrete. Está bien. Y Kasim se marchó pensativo a su casa. Su codicia iba aumentando por momentos. Y si al principio pareció que se conformaba, después decidió apoderarse del tesoro de la cueva sin decirle nada a su hermano. Aparejó sus treinta mulos y se los llevó al lugar que le había indicado Alí Babá. Ante la roca, pronunció las palabras. ¡Sésamo, ábrete! ¡Es cierto! ¡Sésamo, ciérrate! La roca me obedece. ¡Oro! ¡Soy rico! ¡Soy inmensamente rico! ¡Liamantes, zafiros, perlas, esmeraldas, rubíes! ¡Y oro! ¡Montañas de oro! Las palabras... ¡Ah, sí! ¡Sásame, ábrete! No, 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 no era eso. ¡Sésimo, ábrete! ¡No! ¡Sésome, ábrete! ¡Sásime, ábrete! ¡Sásome, ábrete! ¡Sósime, ábrete! ¡Sísimo, ábrete! Pero la roca permaneció cerrada. Mientras tanto, los 40 ladrones se acercaban a su antro, sin sospechar que dentro había un prisionero. Al llegar a aquel paraje, advirtieron la presencia de los mulos de Casim. ¡Registrad los alrededores! Tras una búsqueda que no dio ningún resultado, el jefe se acercó a la entrada de la cueva y vio en el suelo unas huellas recientes. Ordenó a sus hombres que no se movieran de allí, y él se dirigió a la ciudad cercana. Recorrió todas las calles, se acercó a los corros de murmuradores, procuró enterarse de todos los chismorreos, y cuando era ya noche cerrada, oyó una conversación tras una tapia. Le han visto salir a Casim al amanecer con todos sus mulos. ¡El muy ladino habrá ido a la cueva sin decirme nada! El jefe de los ladrones no necesitó saber más. Con una tiza, hizo una señal en aquella puerta, y se marchó hacia donde estaban sus secuaces. Mañana al amanecer, iremos a la ciudad. Y así lo hicieron. Pero, ¿cuál fue su sorpresa cuando advirtieron que todas las casas de la ciudad tenían la misma señal? Y es que la mujer de Alí Babá, al ver unas marcas de tiza en su puerta, sospechó que aquello no podía augurar nada bueno, y señaló todas las casas con el mismo signo. Mandó ir a buscar cuarenta enormes tinajas, y las cargó en veinte de sus caballos. Ordenó a sus hombres que se metieran en ellas, y reservó una que llenó de aceite. Se afeitó la barba, y entró en la ciudad disfrazado de mercader. Anduvo casa por casa ofreciendo su mercancía. Y cuando ya empezaba a impacientarse, llamó a la puerta de Alí Babá, a quien reconoció como el hombre que hablaba tras la tapia, y le pidió albergue. Alí Babá, sin sospechar quién era el falso mercader, le ofreció su casa. Al llegar la noche, y cuando el fingido mercader creyó que todos estarían durmiendo, salió al patio para prevenir a sus hombres. Soy vuestro jefe. Cuando llegue la medianoche, golpearé tres veces la tinaja, y os daré instrucciones. Y uno a uno, les fue advirtiendo. La mujer de Alí Babá, se dio cuenta de que se le había terminado el aceite. Cogió una alcuza, y fue al patio para llenarla. Al llegar junto a la primera tinaja, para cerciorarse de que estaba llena, la golpeó suavemente. Es hora ya. El asombro la dejó paralizada. Pero al momento, se repuso y respondió. Ya llegará. Y para comprobar si era cierto lo que había imaginado, fue golpeando todas las tinajas. Es hora ya. Ya llegará. A medida que se iban repitiendo las preguntas y las respuestas, iba planeando la mujer lo que haría. Avisaría primero a su esposo Alí Babá, quien iría a buscar refuerzos de gente armada, patos de gente armada, ladrones, y entregarlos a la justicia. Una vez todos capturados, el éxito sería para Alí Babá, quien se vería reverenciado por todas las gentes de mérito de la ciudad. Los planes de la valedosa mujer se realizaron como ella había pensado. Libres ya de los ladrones, fueron a poner a salvo al asustado Casín. Y fue tan vivo su arrepentimiento, que incluso se negaba a aceptar los principescos regalos que le ofreció su hermano. Pero por fin, consintió en disfrutar de una parte del tesoro y dejó de envidiar al más rico de entre los más ricos de toda Persia. Al bueno y diligente y sencillo y generoso Alí Babá.